Esto es Frecuencia Informativa Libre a través de Radio Tormenta, mil seiscientos de amplitud modulada. Qué bueno que está con nosotros, oiga, y la oferta de Radio Tormenta va más allá de lo que usted escucha de lunes a viernes. Este próximo sábado inicia uno de los foros de discusión y de propuesta que, sin duda alguna, se convertirá entre los más importantes de la ciudad y del Estado. Estará haciendo época, sin duda alguna, de nueva cuenta, la revista de Pensadores, un grupo importante de intelectos que estarán presentando sus análisis y sus propuestas a todas y todos ustedes. Audiencia de Radio Tormenta, todos los sábados, de seis de la mañana, sí lo escuchó usted bien, de seis de la mañana a diez de la mañana, en Radio Tormenta, revista de Pensadores. Y al término de la misma, los sábados, de diez de la mañana a once de la mañana, Voces del Campo, la voz de los campesinos michoacanos. Ahí usted podrá escuchar también todo lo que tiene que ver con el campo michoacano. Son dos programas muy importantes, uno inicia el sábado y el otro cambia de horario. De seis a diez de la mañana, revista de Pensadores, y de diez a once, Voces del Campo. Desde ayer por la tarde, se volvió a dar otro hecho oprobioso, además de que está ya previsto en los códigos como un delito. No es que lo diga yo, no es que lo diga usted o cualquier autoridad. Esto ya está previsto en la ley como una conducta delictiva, como algo que rompe la norma. De nueva cuenta, estudiantes normalistas secuestraron camiones y están reteniendo en contra de su voluntad a los choferes de los mismos. Eso se le llama secuestro, pero las autoridades pretenden matizar todo esto que está ocurriendo. Las autoridades pretenden hablar de un mundo feliz, hablan de Wonderland, hablan de un lugar de las maravillas en el cual, pues solamente ellos viven, porque la realidad se les agolpa en la cara y está echando por tierra todas y cada una de sus palabras. A la vista de las michoacanas y de los michoacanos, hay un grave problema para hacer valer la ley y para eso le pagamos a las autoridades. Mire, esto lo dijo hoy en la mañana el secretario de gobierno, Jesús Reina García, respecto al problema. El problema no solamente del robo de los vehículos, robo, no es secuestro de vehículos, no, es robo de vehículos y de estar reteniendo en contra de su voluntad a los choferes de los mismos. Son dos delitos nada más ahí que están a la vista de todos y que la autoridad pretende, como le digo, de manera a veces hasta cínica, ahí campechanear, o sea, matizar, maquillar. Escuche. Bueno, quiero decirles que a mi parecer, con la información que tengo, la inconformidad de ellos solo es una inconformidad, primero, ahí justificada y en segundo lugar, no es una inconformidad que el gobierno del estado pueda atender. El gobierno federal acordó reformar el plan de estudios de las normales y ponerlo en aplicación en este año electivo, escolar, y ya está en aplicación en todo el país. Y los compañeros de las normales de aquí de Michoacán quieren que esta reforma se posponga a un año para ellos hacer una propuesta. No es una decisión del gobierno, las atribuciones de acuerdo a las leyes las tiene la federación y estamos en una situación en la que nosotros no podemos hacer nada para cumplir la petición que ellos están haciendo, porque hay una decisión, como lo dije, de a quién tiene esa atribución, que es la autoridad federal. En cuanto al secuestro de autobuses y de vehículos comerciales que tienen las normales de Tiripetío y de Cherán, pues quiero decirles a ustedes que efectivamente es algo que estamos interesados en que se resuelva rápidamente. Espero que las empresas pongan las denuncias el día de hoy. Hasta ayer no teníamos ninguna denuncia y esperemos que ellos puedan entregarlos por su propia decisión y si no, pues tenemos que valorar otra acción. Espero que las empresas pongan su denuncia el día de hoy. Ayer no teníamos ninguna. Usted acaba de escuchar al secretario de gobierno. Uno, lo acaba de decir Jesús Reina García. ¿Y qué pasaría si yo le digo que la Procuraduría de Justicia del Estado se encargó de obstaculizar que una de estas empresas, una de las más dañadas, que la Procuraduría se encargó de obstaculizar que se presentaran esas denuncias? Que un órgano del propio gobierno del Estado no hizo su chamba protegiendo a quien sabe qué intereses. ¿Qué diría el secretario de gobierno? ¿Volvería a decir que el día de ayer no se presentaron las denuncias y que están a la espera que las empresas presenten las denuncias correspondientes? No solamente se lo voy a platicar, se lo voy a demostrar en un momento más. Esto es Frecuencia Informativa Libre a través de Radio Tormenta, 1.600 de amplitud modulada.